Lo primero de todo, felicitar a Laura Matamoros y José Luis por haberse convertido en los primeros finalistas de la edición 2017 de Supervivientes. Los dos, cada uno a su manera, han demostrado haber cumplido las expectativas que un concurso como este pone, trabajo y esfuerzo, y grandes momentos en la convivencia. Y tras esto, vayamos a lo que el objetivo de las cámaras de Platón o captaron el pique entre Gloria Camila y Leticia Sabater. A la joven gloca sigue sin hacerle ninguna gracia la estrategia que tuvo Leticia nada más poner un pie en España, decir que estaba enamoriscada de su amigo en la isla y pareja de Gloria, Kiko. Ahora la veinteañera le lanza puyas sin parar, hasta el punto de que anoche, mientras las dos estaban en el sofá con el resto de concursantes expulsados, la amiga de los niños le dijo que era una niñata celosa, a lo que ésta contestó con un podría ser la madre de Kiko, un dato que Sabater precisó con la objetividad que le caracteriza, en todo caso, su hermana mayor. Claro que sí, guapi. Este choque de trenes que descarrilaron a alta velocidad, no empañaron la noche de victorias que vivieron en Honduras Laura y José Luis. La primera se ha coronado como finalista gracias a la última prueba de líder, donde siempre se deja la piel, y el otro, al no haber sido nominado en esta ocasión, se metió en el bolsillo este estupendo pase a la fase final. Pero para locomotoras sin control alguno, lucía pariente, que tuvo que salir de su convivencia con Kiko en la casa del árbol antes de tiempo. El motivo. Las fuertes peleas entre ambos. Pese a que en un primer momento se llevaron más o menos bien, la situación se volvió insostenible cuando la reservista le dijo al viceverso que era un vago y un pendenciero. La dirección, después de comprobar cómo si los dejaban dos horas más solo saldría vivo de allí uno, decidió lo más sensato, separarles. A Kiko las compañeras de casa le duran nada y menos. Veremos si con María la piedra puede llegar a los cuatro días de convivencia. Cosa que dudamos, pues al verla, exclamó vaya chasco. Empiezan con buen pie. El expulsado de la noche fue Juan Miguel que ha dejado a las dos mujeres de los callos con el corazón y las puntas del pelo partías, quien les hará ahora trenzas a todas ellas, quien se encargará de ser el mejor estilista que ha pasado por el programa. No pase a la fase final. Pero para locomotoras sin control alguno, lucía pariente, que tuvo que salir de su convivencia con Kiko en la casa del árbol antes de tiempo. El motivo. Las fuertes peleas entre ambos. Pese a que en un primer momento se llevaron más o menos bien, la situación se volvió insostenible cuando la... hasta el punto de que anoche, mientras las dos estaban en el sofá con el resto de concursantes expulsados, la amiga de los niños le dijo que era una niñata celosa, a lo que ésta contestó con un podría ser la madre de Kiko, un dato que Sabater precisó con la objetividad que le caracteriza, en todo caso, su hermana mayor. Claro que sí, y tras esto, vayamos a lo que el objetivo de las cámaras de Platón o captaron el pique entre Gloria Camila y Leticia Sabater. A la joven gloca sigue sin hacerle ninguna gracia la estrategia que tuvo Leticia nada más poner un pie en España, decir que estaba enamoriscada de su amigo en la isla y pareja de Gloria, Kiko. Ahora la veinteañera le lanza puyas sin parar, lo primero de todo, felicitar a Laura Matamoros y José Luis por haberse convertido en los primeros finalistas de la edición 2017 de Supervivientes. Los dos, cada uno a su manera, han demostrado haber cumplido las expectativas que un concurso como este pone, trabajo y esfuerzo, y grandes momentos en la convivencia. Guapi. Este choque de trenes que descarrilaron a alta velocidad, no empañaron la noche de victorias que vivieron en Honduras Laura y José Luis. La primera se ha coronado como finalista gracias a la última prueba de líder, donde siempre se deja la piel, y el otro, al no haber sido nominado en esta ocasión, se metió en el bolsillo este estupendo.